... Menos de un minuto ya para dar esta salida. Están preparados. 60 kilómetros por delante, 60 kilómetros de muchísima dureza, sobre todo esos 21 kilómetros del circuito de la media maratón, con rampas muy exigentes, rampas no ciclables, de los cuales los corredores son más de una ocasión que traen sus bicicletas al hombro. 30 segundos. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Vamos translating! ¡Vamos! ¡Mucho fuerte, mucho ánimo! Sienten los jóvenes de los Andes de Díaz. Mucho recuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!